Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido, al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se dan la pena y el dolor Y ya, ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!